Al ídolo del astillero, al Barcelona Sporting Club. Julio César, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos aquí en la cancha del 7. Este es otro hombre de la casa, de acá de CD7. Compartió con nosotros muchísimo tiempo también aquí. Julio, buenas tardes. Y la primera consulta alrededor de este Barcelona. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria en este rato con todo lo que ha pasado a lo largo de estos 84 años y de los cuales tú tuviste también una importante época en el equipo torero? Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, Paco. Un saludo a todos los que están ahí en el panel. Un abrazo a la distancia y recordar un año más de vida de una institución tan importante en el fútbol ecuatoriano como es Barcelona. Creo que a uno lo hace añorar porque uno también formó parte de esa historia en la década del 90, consiguiendo resultados positivos como negativos. trató siempre de manejarse de una manera profesional, tratando de que en cada partido que tuve la oportunidad de decir la camiseta amarilla, de estar todo dentro del campo de juego. Tuve muchas satisfacciones. Tuve la gran oportunidad de jugar cinco Copa Libertadores con grandes compañeros, grandes directivos, gente que realmente hizo historia en el fútbol nacional con este equipo. Y creemos que es muy grato recordar lo que se hizo, el cariño de la gente cuando uno va a las calles al reconocer lo que uno hizo como profesional. Creo que eso es lo más grato que uno tiene, el reconocimiento de esa gente que domingo a domingo te apoyaba en el monumental, alentándote, gritándote o en cualquier cancha del país donde el equipo se presentaba, lo hacíamos realmente como locales porque la afición amarilla es única a nivel nacional apoyando a su equipo en los estadios que nos presentábamos. Y creo que, como todos los equipos, a veces tuvimos malas tardes, pero siempre estamos todos dentro del campo de juego con mucho carácter, con mucha empeza, con mucha actitud y creo que por mi parte de equipos muy importantes en la década del 90. Para que el resto del equipo también pueda participar aquí en la cancha del 7, nada más una última consulta de mi parte, Julio. ¿Cómo se da la vinculación de Julio César Rosero al Barcelona? ¿Cómo se da la conexión para que llegues al equipo ídolo? Bueno, según lo que he platicado con el Capitán Pulsón, fue la tercera la vencida que pude llegar acá a Barcelona. La primera fue en el año 86, cuando daba mis primeros pasos en el Club América de Quito. Hubo una conversación con la gente de la América para poder llegar a Barcelona. Recuerdo las cifras que me dijo el Capitán Pulsón, que en ese tiempo eran 3 millones de sucres. Pero también hubo la oferta del Club Deportivo Nacional por la misma cantidad de dinero, pero hubo dos jugadores más encima. Y esto permitió que la transición sea para el Club Deportivo Nacional. El América necesitaba a esos jugadores y también el dinero. Y por eso se truncó en el año 86 por más parte de este equipo tan importante como es Barcelona. Bueno, la otra fue luego de mi participación con la selección en la Copa América de Brasil, las eliminatorias de Italia 90, también hubo la oportunidad. Pero la dirigencia de este momento del Club Deportivo Nacional vio que no era muy conveniente porque era uno de los jugadores claves en esa institución en esos años. Y luego ya en el año 92, en el año 91, hubo un mal entendido con un Deportivo Nacional donde realmente es una anécdota que yo lo cuento. Él me dijo que un almirante de la República del Ecuador no puede ganar menos que un jugador profesional. Y hubo la apertura, el llamamiento de Barcelona, por medio del profesor Jávera. Llegué al año 92 a un club que es uno de los mejores equipos que tuve la oportunidad de conformar tanto por los directivos como la clase de jugadores que había en ese momento. El caso de Montanero, de Noriega, de Bernuncio, de Insúa, de Gilson de Sousa, de Bayron Tenorio, de Carlos Muñoz, de Gavica, de Claudio Siva, de Freddy Bravo, David Bravo, Wilson Macías, Manuel Uquillas, un equipo estelar donde realmente creo que hicimos un campeonato muy bueno. Lamentablemente perdimos con Nacional en partidos de ida y vuelta y con ese equipo llegamos a ser semifinalistas de la Copa Libertadores venciendo a Colo Colo que era el campeón de todas las Libertadores y enfrentándonos creo que al mejor equipo de la década de los 90 como fue el Sao Paulo que lamentablemente nos venció y nos pudimos llegar a la final. ¿Qué tal Julio César? Le envío un caluroso saludo a la distancia, Ricardo Péndola. Bueno, usted es una de aquellas excepciones jugadores que de la Sierra Ecuatoriana pasaron a Barcelona y sí tuvieron mucho suceso porque a muchos no les fue bien. Usted ya nombró a muchísimos de sus compañeros que estuvo en el equipo de Barcelona y a veces este poco suceso que tuvieron los jugadores de la Sierra se atribuía a que era difícil entrar en el grupo de Barcelona. Bueno, usted llegó y apenas se puso a la amarilla empezó a producir y bueno, ahora está en la historia del equipo más grande del Ecuador. Cuéntenos su llegada a Guayaquil, cómo lo recibió el grupo, porque usted está en la historia justamente por ser uno de aquellos pocos jugadores que realmente no le quedó grande la camiseta de Barcelona. Bueno, Ricardo, un abrazo también a la distancia, a los amigos y a partir también. Creo que para mí lo que más me impresionó cuando llegué acá fue el cariño de la gente, le comentaba en ese tiempo al gerente de Barcelona que me llevó desde el aeropuerto hasta Molinera para firmar el contrato con Barcelona. Recuerdo tanto la calle Machada, me parece, la que va para el sur. Era un tráfico impresionante que yo iba en la ventana y parecía que los buses se iban topando. Fue algo que me impresionó mucho, lo comenté con Isidro, de la vida que yo percibí acá en Guayaquil, de la gente por el fútbol. Y realmente era un reto para mí poder venir acá a Guayaquil, triunfar en un equipo tan importante, un equipo que siempre estaba peleando los primeros lugares. Lo importante de todo fue que en la gran mayoría de los que componían esta plantilla fueron mis compañeros en la selección, en la Copa América de Brasil 89, en las eliminatorias para Italia 90, en la Copa América para Chile que me lesioné antes del viaje. La mayoría los conocía y creo que llegué en el momento oportuno que tenía que llegar y traté siempre de ser un profesional al 100% tratando de reportar con lo que uno sabía como futbolista y de alguna manera compenetrarme en el grupo porque era un equipo donde no tenías que revelar nada porque sabía que hasta suya había dos o tres jugadores que tenían las mismas condiciones que podían actuar el titular y esto comprometía más al grupo, a cada uno de los que en su momento estábamos en el equipo principal a poder trabajar, a poder esforzarnos y encima teníamos un técnico que siempre tomó las mejores decisiones y ahí no vio si tú tenías experiencia o eras jugador nuevo, sino tu forma de trabajar, tu forma de entregarte dentro del campo de juego cada uno se iba ganando su espacio. Julio, ¿qué tal? Un abrazo grande, Aurelio Sánchez te saluda. Yo quiero hablar de dos partidos de los que me acuerdo, de los muchísimos que tuviste y que fueron muy buenos, muy buenos y que realmente marcaron una historia de Julio César Rosero en Barcelona porque forma parte precisamente ya de la historia del equipo amarillo pero de dos partidos que me acuerdo, uno de ellos tenías un año de haber llegado a Barcelona pero de verdad que, o por lo menos tenías poco tiempo más bien de haber llegado a Barcelona pero de verdad que en esa Copa Libertadores de América que tocaste el tema acá, que cayeron ante Sao Paulo en semifinales previo a eso, se había desarrollado un partido, por primera vez en Guayaquil, a las 13 horas, un partido de Copa Libertadores de América frente a Colo Colo, en ese entonces todavía campeón de la Copa Libertadores de América un infierno verdaderamente lo que se vivió, por el clima, por el calor, por la tremenda temperatura que caía en esos momentos sobre Guayaquil ustedes dieron todo en la cancha y vaya que algunos compañeros de ustedes, no sé si tú también Julio pero terminaron prácticamente con la lengua afuera, pero con la satisfacción de haber derrotado a Colo Colo en ese entonces reiteramos campeón de América, Julio Bueno, sí fue un partido muy duro, muy difícil recuerdo que el estadio todavía tenía solo la suide acá, del lado de las cabinas no es como lo tienen ahora, recuerdo tanto esa alineación que hubo Ceballos estaba Bayron Tenorio, Wilson, Insúa, Bernuncio, Noriega, estaba Montanero, Claudio Alcibar, Gavica, Carlitos Muñoz y el que les habla fue un partido muy difícil, muy duro ante un tipo que venía consiguiendo cosas muy importantes que era el campeón de América, recuerdo tanto que en el primer gol que hicimos pasé por al lado de Garrido y él me decía, ¿cómo es posible que ustedes puedan jugar en este infierno? porque no había nada de brisa y se veía a la gente ahí en el cerro y eso a uno como que le inyectaba más al ver todo ese público, lo que te alentaba lo que siempre estaba pendiente de lo que tú hacías y nuestro objetivo era darles siempre una alegría darles un resultado positivo para que ellos puedan ir con mucha tranquilidad, mucha felicidad a sus hogares y creo que fue un partido muy difícil, casi la mayoría nos deshidratamos, perdimos muchos tiros pero lo importante fue que cada uno dejó todo dentro del campo de juego y salió con la gente en alto a veces cumplimos con nuestro trabajo y con la afición que nos fue apoyar en ese momento Otro de los partidos que yo me recuerdo también era la consecución del pase a la final de la Copa Libertadora de América en el año 98 pero con lo que tú has dicho me lleva más bien a otra pregunta